Ante la gente es así, amigo simplemente a mí no es nada Me preguntó un señor que si yo era un fan Si escuchamos hablar de la señora María Guadalupe Araujo Young que nació en Sinaloa, en México en 1955 y que era hija de Ramón Araujo y de Isabel Young que su abuelo materno era proveniente de China y se llamó Yanqing Yongchison pero que en México le decían Roberto y que pertenecía a una familia de 10 hijos tal vez muchos no reconozcan a quién nos estamos refiriendo pero si mencionamos a la diva de América, la luna de América, Ana Gabriel seguramente llegará a nuestra mente canciones románticas de los cortes más elegantes que hayamos podido escuchar Tuve una tía abuela en China que fue cantante de ópera y siempre que me escuchaba cantar mi abuelito siempre era el que me guiaba, me daba esos consejos y yo siempre le decía que yo iba a ser cantante y mis hermanos, mis papás siempre decían pero con esa voz, ¿cómo vas a cantar? Ana Gabriel asegura que la música no hacía parte de su vida la música era su vida misma ya que prácticamente desde los 3 años se vislumbraba que le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con música se consideraba una niña prodigio pues desde los 6 años le gustaba componer y cantar su voz era una bendición de Dios y nunca recibió clases de canto ni vocalización en alguna institución dedicada a ello los únicos consejos que recibía era de su abuelo materno quien tenía mucha experiencia en el manejo de la voz la mamá de mi papá fue la que me despertó la imaginación haciéndome esas historias cuando éramos niños y es cuando yo me doy cuenta que me gusta componer, que me gusta escribir cuando tenía 8 años la sorpresa fue que para navidad, en lugar de pedir alguna muñeca de regalo lo que pidió fue una guitarra a los 9 años de edad comenzó a componer y a cantar se inspiraba mucho escuchando canciones de Agustín Lara la profundidad de sus letras demostraba un gran sentimiento a la hora de expresarse decidió mudarse con su familia a Tijuana para terminar sus estudios de contabilidad el camino hacia el triunfo no fue nada fácil trabajó como obrera en las labores de un hogar ajeno al suyo hasta tuvo que cantar en autobuses para poder llevar comida a su casa cuando tenía 16 años sufrió el acoso de un supuesto empresario que le grabó un disco y le dijo que a cambio de recibir favores sexuales él le proporcionaría su disco ella a pesar de su corta edad intuyó la maldad en eso y acordó verse con él pero le dijo que le hiciera llegar el disco y las pocas copias que tenía así fue y entonces ella huyó a su casa con los discos sin volver a saber nada de aquel hombre hasta muchos años después ya cuando la fama y el reconocimiento habían llegado a su vida solo hasta 1974 después de 10 años de ardua lucha logrando así su primer contrato como cantante en un centro nocturno y desde ese momento comenzó realmente su carrera que la llevaría al éxito por eso es que yo siempre he dicho que soy una artista hecha por el público porque detrás de Ana Gabriel no han habido nunca grandes campañas publicitarias en la primera disquera donde grabó le criticaron su voz y le dijeron que debía modificarla pues según ellos sonaba bastante sucia como distorsionada entonces le hicieron grabar un par de canciones con esa voz con la que ella no se sentía cómoda para esa época su nombre artístico era Lupita Araujo en la década de los 80s los sucesos en su vida determinantes para afianzar mucho su senda hacia las grandes producciones y el reconocimiento se presentaron con el cambio de su nombre artístico pasó de llamarse Lupita Araujo a llamarse Ana Gabriel que no tiene absolutamente nada que ver con el divo de Juárez, Juan Gabriel y en el año de 1985 grabó con su propia voz aquella voz distorsionada su primer disco al que tituló Un Estilo y al año siguiente participó del festival Oti de la Canción quedando en quinto lugar interpretando la canción A Tu Lado por aquellos años de juventud se presentaba en el programa presentado por Raúl Velasco siempre en domingo hasta que él le dijo a Ana Gabriel que no podría seguir yendo a presentarse allá con la misma ropa hecho que dejaba visto las dificultades por las que pasaba buscando su sueño de ser un artista de talla internazcosa pues en 1987 alcanza el primer lugar en el festival Oti Nacional y en el Oti Internacional organizado en Lisboa, Portugal interpretando la canción Ay Amor quedó en tercer lugar pero logrando que su reconocimiento saltara desde el ámbito local a internacional abriéndose así muchas puertas para ella a nivel personal se ha caracterizado por poseer un carácter bastante fuerte y rayando a veces en lo agresivo cuando siente que está siendo vulnerada a su vida privada temiendo inclusive a exponerse con ternura ante los demás pues le ha costado mucho trabajo lograr lo que tiene y no quiere perderlo en 1989 Ana Gabriel se instaló en las listas del Billboard varios meses con su trabajo discográfico Tierra de Nadie logrando conquistar al público mexicano y estadounidense su voz que antes había sido criticada ya era del gusto público y hasta de otros cantantes como Armando Manzanero, Pedro Fernández, Yuri, Plácido Domingo, Vicky Carr entre otros quienes tuvieron la oportunidad de grabar algunos temas con Ana Gabriel no sé si soy buena hija intento proporcionarle lo más que puedo a mi madre si me pongo a pensar lo que ellos hicieron cuando yo era niña pero no nada más conmigo fuimos 10 hijos yo fui aparentemente la más desprendida en los años posteriores no descansó sus álbumes cogían fuerza a medida que los sacaba al mercado trabajos discográficos de gran reconocimiento como Luna Ayer y Hoy con un mismo corazón y otros del mismo corte romántico y con unas letras excelentes siempre tuvo muchas ganas de tener un hijo y esto se evidenció desde que se puso en tratamiento con medicamentos hormonales durante 3 años y no fue posible pero lo que sí pasó es que aumentó de peso hasta 20 kilos de más entre los años 1990 y 1993 cada vez que llegaba la menstruación se deprimía demasiado así que con el pasar del tiempo se hizo a la idea de que ya no podría conocer su propio hijo biológico decide mucho tiempo después adoptar una niña de una mujer que trabajaba con ella y a quien le puso por nombre Diana Alejandra Araujo ha sido invitada a grandes eventos de la música como algunos homenajes celebrados a otros artistas y en los cuales ha sido invitada como en el homenaje rendido a Celia Cruz y en el concierto Selena Vive entre los muchos reconocimientos que se le han hecho en su carrera artística cabe destacar la estrella en el paso de la fama de Hollywood pues la calificación que recibiera era de una de las mejores exponentes de la música a nivel americano de su vida personal los medios de comunicación solo especulaciones han podido hacer y han sacado muchas historias pues aparte de los besos que se dan en los escenarios cuando hace dúo con algunos artistas masculinos como Vicente Fernández y Juan Gabriel no han podido comprobar nada y no ha pasado de ser simples rumores como por ejemplo su relación sentimental con el ex futbolista Hugo Sánchez que supuestamente duró dos años o en su defecto la sostenida con Verónica Castro con quien se conociera en un concierto benéfico en 1988 cuando ambas se hallaban por los 34 años aproximadamente supuestamente ambas congeniaron e iniciaron un gran romance que era muy mal visto en esa época y como es costumbre conectar una cosa con la otra casualmente Ana Gabriel lanza su canción Simplemente Amigos y se dijo que era dedicada a la Castro esta relación nunca fue aceptada por ninguna de las dos artistas y aunque Ana Gabriel algunas veces ha bromeado de este caso Verónica Castro siempre lo ha negado Como lo asegura la misma Ana Gabriel que ella no necesita de ningún compañero o compañera para llenar su vida pues la tiene más que completa con su hija y su carrera musical asegura que si decidiera retirarse lo haría hacia un lugar en completa calma muy lejos del bullicio ya que ha estado en medio del ruido durante muchos años Trato de vivir y hacer mi presente eterno para tener un futuro feliz si es que puedo llegar pero eso tampoco me preocupa asegura Ana Gabriel Su vida personal no la evidencia al público reserva muchas cosas para ella y aunque es una artista en todo el sentido de la palabra siempre conserva un pequeño rincón donde no entra absolutamente nadie Su romanticismo no ha cambiado su voz un poco tocada por la edad y el uso no deja de transmitir ese sentimiento que hace que cada nota entonada por ella sea del agrado del oyente Y a ti ¿Cuál canción de Ana Gabriel te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios Adiós Adiós Adiós